6 de octubre de 2016, RH Noticias. El gobernador de Florida, dejen sus hogares o el huracán Matthew va a matarlos. Así fue la frase que pronunció. El presidente Barack Obama ha declarado el estado de emergencia en Florida debido al huracán Matthew. El asesino huracán Matthew. El gobernador de Florida, Rick Scott, ha instado a los residentes ubicados en las zonas de evacuación a causa del huracán Matthew, que azotó la zona del Caribe y se acerca a Estados Unidos a que abandonen inmediatamente sus hogares. Si viven en una zona de evacuación tienen que salir ahora, afirmó Scott, citado por SBS Miami. Evacúen, 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 insistió. Esto es serio, no se arriesguen. Un pequeño movimiento del huracán podría significar mucho, por eso tenemos que prepararnos para un golpe directo. Así que de nuevo, si deben abandonar sus lugares y no lo han hecho, evacúen. Esta tormenta va a matarlos, agregó. El tiempo se acaba, no nos queda mucho tiempo. Rick Scott subrayó en su discurso que será una tormenta catastrófica, sea un impacto directo o no. No hemos tenido una tormenta así en la costa este durante mucho tiempo. A quienes se resisten a evacuar la zona, el gobernador les pidió pensar en los que ya han muerto como consecuencia del fenómeno meteorológico. El presidente Barack Obama, por su parte, ha declarado el estado de emergencia en Florida debido al huracán Matthew. Recordemos que tiene vientos de 230 a 240 kilómetros por hora. Imagínense en un coche a esa velocidad, imagínense que chocan a esa velocidad, pues bueno, no quedaría nada para los análisis. Suscríbete a RH Noticias. Gracias. Gracias. ¡Gracias!